de la Universidad de Colombia con un Ph.D. de Artes y Ciencias de ese mismo centro académico. En el año 2004, obtuvo la premiación Bancroft por su disertación de Historia Americana y Diplomacia. Luego, pasa a convertirse en instructor graduado de la misma universidad. Asistente de profesor de literatura americana y actualmente es profesor de literatura y filosofía de la Universidad de Colombia y senador de la universidad. Nació en San Cristóbal en el año 1973. Emigró en el año 1985 a Queens, New York, acompañado de su madre, realizando sus estudios en la Escuela Pública de John Bowne. El primero de julio de este año, ocupará la posición de decano de asuntos académicos de la Universidad de Colombia. Por esos méritos, ha alcanzado el Premio Nacional de la Juventud en el renglón de jóvenes destacados en el exterior. Gruzo Bels recibe el saludo de nuestro excelentísimo señor presidente, de nuestra honorable primera dama de la República, doctora Margarita Cedeños de Fernández, Nuestro secretario de la Juventud realizando una excelente labor. Y por supuesto, para que conste en el expediente su foto. Hay que exigirla. Esa foto vale, vale mucho. Tiene un valor muy especial. Bien, amigo, ya ustedes pudieron ver parte de lo que ha sido el evento en el cual ha participado Roosevelt, la premiación recibida, y lo que fue parte de su historia, ¿no? Cuando salió del país y la forma, ¿no?, como ha venido logrando todos sus éxitos en los Estados Unidos. Antes de la pausa, íbamos a entrar a analizar un tema, ¿no?, relacionado con ese movimiento de ultraderecha de Estados Unidos, conocido como el T-Partido del T, que parece que está ubicado en la cúpula o algo parecido al Partido Republicano, o es parte de su estructura. Y parece que es el movimiento de vanguardia en contra de todo lo que representa al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Entonces, es como algo que nos ayuda mucho a entender cuál es la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Y ese gran problema que surgió, que uno creía que solamente ocurría en República Dominicana y países como el nuestro, en el sentido de que un pugilato político de dos partidos, uno el demócrata, representado por el presidente, que está en un proceso de reelección, y otro el republicano, que está obviamente en la oposición y quiere crear todas las condiciones para dificultar precisamente esa posibilidad de que Barack Obama pueda ser reelecto en Estados Unidos. Parece que ya también los políticos ponen, anteponen lo que son los intereses personales y partidarios a lo que son los intereses nacionales, porque eso es lo que uno percibe desde lejos, con todo este movimiento que uno ha visto y todas estas situaciones que se han dado precisamente en una economía como esa. Este movimiento, The Tea Party, primero que todo, toma su nombre y su inspiración por un evento histórico. Durante el conflicto que llevó a la guerra independentista, el gobierno inglés impuso un impuesto sobre el té, que era lo que se bebía, y los colonistas se rebelaron en contra de ese impuesto, y un evento famosísimo es que unos cuantos se vistieron de indios, asaltaron un bote en el puerto que estaba lleno de té y tiraron el té al agua. Los colonizados. Los colonizados, sí. Y esto se convirtió en un evento histórico, un evento simbólico de la resistencia de los colonizados. Colonizados. La resistencia de los colonizados a la imposición de poder de los colonistas, de los ingleses en este caso. Eso fue antes de que esas colonias pudieran liberalizarse. Eso fue antes de la liberación. De lo que era... Antes de 1776. Antes del 76. Eso fue en el 74. El dominio de Inglaterra. Sí. Ese movimiento que representa la resistencia ante el poder absoluto y el poder arbitrario, es de donde el Tea Party hoy saca su inspiración. El lema de ellos es resistir el poder del gobierno. Son libertarios. O sea, no liberales, sino libertarios. Es una ideología política que rechaza el poder central del gobierno. Quieren que el gobierno baje o elimine los impuestos. Que el gobierno baje o elimine cualquier tipo de regulación. Que el gobierno no imponga leyes, digamos, leyes de trato igual, leyes sociales. Esa es la inspiración. Pudieramos decir que son anómicos. Sí. Casi anarquistas en eso. En contra del poder del gobierno organizado. En contra del poder del colectivo hacia el individuo. Esta es una línea de sentimiento político que ha sido parte de la conciencia norteamericana desde el principio. Siempre ha tenido sus movimientos. Los movimientos que resistieron, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Se sembraban en ese principio de que el gobierno central no tenía el poder. De eliminar la esclavitud. De quitarle su propiedad a los que tenían esclavos. Durante el proceso de los derechos civiles de los años 60. Los mismos. Esa misma línea de pensamiento que decía que el gobierno central, el gobierno federal, no tenía el derecho de imponer sus leyes de trato igual a los estados. Que el gobierno no tenía el derecho de mandar que las escuelas no sean segregadas. De que el gobierno no tenía el derecho de mandar de que todo el mundo pueda votar. Que esas son cosas que decían que es una imposición arbitraria del poder. Así que esa línea de sentimiento político no es nuevo. El Ku Klux Klan que resistió y todavía resiste. Hay secuela del Ku Klux Klan todavía. Sí, hay todavía. Aunque ha sido desacreditado completamente. Pero existen... Pero hay seguidores. Hay seguidores. Y de vez en cuando surge esa energía. Y de vez en cuando tienen actos que se siente la presencia. El Tea Party tomó su inspiración de eso. Y es esa misma geneología ideológica. Que hoy se han activado, creo que por motivos parcialmente raciales. Se han activado en contra de cualquier cosa que vaya a ser el presidente. Cualquier cosa. No importa si es bueno para la economía. No importa si tiene aprobación de la mayoría de la población. No importa lo que vaya a ser el presidente. Ese grupo se va a... Está dedicado a impedir que el presidente logre cualquier cosa. Y ese grupo que es casi completamente blanco. Y es casi completamente aliado al partido republicano. Ha tenido un poder excesivo en la operación del partido republicano. En las elecciones de medio semestre. Las elecciones de hace... Ya va a ser un año. Las elecciones congresionales. Los candidatos del Tea Party arrasaron entre los republicanos. O sea, tiene representación congresual. Tiene representación. Casi todos los nuevos congresistas vinieron por apoyo del Tea Party. Y dentro del partido republicano ha habido casi una guerra civil. Porque están los moderados. Que saben la política. Que tienen una visión más amplia. Y está este grupo de radicales. Que han podido captar la energía política. La energía política hoy en los Estados Unidos está en este movimiento. Los demócratas y los liberales se han callado. No han perdido la energía. Toda la energía, todo el fervor está de ese lado. Tienen mucho poder económico. Tienen mucho poder económico. Y el sistema americano funciona parecido al de aquí en base a primarias. Es decir, antes de que los partidos saquen al candidato, tienen unas elecciones internas. Y las elecciones internas son los activistas que las dominan. Y los activistas del partido republicano de hoy son los activistas del Tea Party. Y por eso han logrado tumbar a candidatos moderados. Y poner candidatos que van al Congreso. Y como vimos hace un par de semanas, que estaban impidiendo que se levante el límite de deuda que puede adquirir el gobierno. Y estaban dispuestos a derrumbar la economía de nuevo. Estaban dispuestos a causar otra crisis económica. Porque no les importa esa realidad. Si lo que les importa es frustrar el plan político del presidente Obama. ¿Pudiéramos decir, Rupert, que había algunos inmigrantes infiltrados en el Tea Party? ¿Inmigrantes? Quizás inmigrantes nórdicos. Pero... No latinos. No latinos. Y... Las minorías son casi inexistentes en el Tea Party. Es un partido... Es un movimiento que, como lo dice el nombre, tiene sus raíces en lo más antiguo de la población estadounidense. Muy nacionalista. Muy nacionalista. Muy bien. Para ellos es muy difícil aceptar que un presidente como Barack Obama, que es de color, esté manejando la nación norteamericana. Sí. Y da la impresión de que el mayor esfuerzo de ellos es impedir que él continúe al frente de la nación norteamericana, independientemente de que sea un presidente con buenas intenciones, que tenga buenos proyectos, todo ese tipo de cosas. Para ellos eso no tiene importancia. Sí. La importancia de mantener ese movimiento y ese dominio de todo lo que es la decisión, en el caso, la decisión política, en el caso norteamericano. Sí. Y entonces tiene mucho poder porque parece ser que están en lo más alto, en lo más encumbrado de lo que es el poder económico. Sí. Y eso le da una gran capacidad de acción y de influencia. Sí. Y entonces eso dificulta mucho todo este proceso. El proceso, sí. Pero yo creo que posiblemente el partido republicano pierda las elecciones porque se está dejando tomar por esta ala radical que en realidad no tiene el apoyo general. Pero yo siento además, Rufo, que los republicanos no tienen liderazgo ahora. Sí. Se han dejado, es como si estuvieran poseídos por esa fuerza incontrolable. Pero es una nebulosa. Sí. Porque no tienen un liderazgo personificado. O sea, no hay una persona que esté diciendo, yo soy el líder de los republicanos. Y que puede enfrentarse a esa ala. Sí. Vamos a una pausa, retornamos.